El señor Carlos Urbizaya, campeón de la Rural de Palermo, le va a solicitar la autorización al señor Intendente José Castro para dar inicio a este desfile criollo. Muy buenos días, señor Intendente José Castro, autoridades, colaboradores, público presente de San Miguel del Monte. En nombre de Hernán Alzarán, como auténtico representante de nuestras culturas criollas, y quien les habla, Carlos Urbizaya, venimos a pedirle la autorización para lo que será, seguramente, un hermoso paseo criollo. Gracias. Muy buenos días, Carlos, buenos días a todas las agrupaciones, buenos días a toda la comunidad montense. De esta manera queda habilitado y autorizado el desfile. Que tengan una buena jornada. Que el Creador los bendiga y vaya, y vaya mi mano, amiga, para toda esta concurrencia. Sepan en tener paciencia a este humilde servidor, que de puro versiador, pa' florearse en una pronte, yo soy de la Guardia del Monte, me llaman el decidor. A toda la paisanada, cantando con alegría, voy a decirle buenos días, con un grito a la pasada. Yo aquí traje mi encordada, pa' cantarles con valor, y decirle sí señor, mientras me presento al tranco. Mi nombre es Camilo Blanco, me llaman el payador. Qué lindo poder llegar, y cantar en una pronte, al gaucho pago de monte, que a todos voy a abrazar, y ahora les cedo el lugar. Mi querido en una pronte, como dije el horizonte, que se va tras la alborada. Buenos días, paisanada, que tiene el pago de monte. San Lorenzo de Navarro se llamará mi lugar. Han de fundirse ambas razas, aborigen y español, y serán gauchos los hijos que formarán el crisol. Indios que dan alerta en la pampa desolada, mientras que a paso cancino avanza la caravana. Estos gauchos de Navarro, hijos de esta hermosa tierra, no duran un instante en morir por defenderla. Navarro, Navarro pago de Moreira, Navarro tumbo de horreo. Pedazo lindo de patria, que sos todo. Mi consuelo y Alberto Brescia me presento, ni soberbio, ni arrogante. Suelo ser la voz cantante de algún encuentro campero. Lo que llevo dentro de este cuero es una sana intención. Pongo el alma al corazón, y ando la huella campera, emponchado en la bandera de la gaucha tradición. Vieja gaucha tradición que venía del pasado, arriendo algo olvidado por la vieja rastrillada. Gloria, gloria de épocas pasadas que vuelven con altivez. De algún tiempo que se falla y parece un abismo. Es que no ha muerto el cloyismo. O lo avanzarán acá en San Miguel del Monte. Todavía está de pie. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a Facundo Tegui y a toda la comitiva de la Municipalidad de San Miguel del Monte que me han convocado. Todo suyo, compañero. Abrimos el desfile. Bueno, adelante. Ahí tenemos la bandera nacional. La bandera nacional portada por un campero. Un hombre. Ganador de Parermo consecutivamente. En Lomillo. En Bastasoga. Hernán Alzarán. Entablador de tropilla para Hernán. Entablador de tropilla. Un hombre gaucho. Soguero. Hoy puestero y domador. Acá en Ocalito. Lo acompañan. Pedro Chinale. Hijo de este pueblo. Sí, señores. Con un precioso Picasso. Y sigue también Esteban Villavarde. Otro de los gauchos de Monte. Adelante, Hernán. Gracias, hermano. Bandera nacional. Los colorados del monte. Cuerpo simbólico. Ahí lo tenemos. A Fabián Merelo. Sí, señor. Colorados que son la guardia. Fueron la guardia de honor. Gracias. Ahí lo tenemos también. A Facundo Retrive. Héctor Álvarez. Viene montado en un tordillo. Y acá viene el Vasco Tegui. Gastón Martínez. Vienen a la usanza criolla de Lomillo. Como era el tradicional. Estas son las custodias del rancho. Y también del gobernador Facundo Retrive. Y su presidente. Gracias, Facu. Gracias. Ahí lo vemos. Sí, señores. De Chiripá. Canzoncillo Cribau. Las arenas grandes, como les decía. Gracias, cuerpo simbólico. Colorados del monte. Vichi. Facu, hermano, qué alegría. Recibir en una fronte. La vieja guardia del monte. Y decirles buenos días. Como Facundo decía. En esas bonitas prosas. Poesías maravillosas. Que salen improvisados. Sombra de los colorados. De don Juan Manuel de Rosa. Gracias, Camilo. Le vamos a pedir a la gente que está de este lado del palco. Vamos a abrir huellas. Vamos a abrir camino. Porque esta gente está desde temprano. Y se ha preparado con sus pilchas, con sus caballos. Abramos paso. Vamos al pasto, por favor. Al pasto vamos, por favor, acá. Así le damos. Así pueden pasear. Yo sé qué linda la foto todo. Pero necesitamos espacio. Corremos espacio por acá. Y así viene el centro tradicionalista La Amistad. Fecha de fundación. 15 de noviembre del 2022. Su presidente, Franco Díaz. La bandera nacional, La Porta. Natalia Díaz. La bandera bonaerense. Renata Betriz. El Porta Banderín. Horacio Clauden. Acá va la gente de la mitad de San Miguel del Monte, señores. Camila Pereira. Ignacio Pereira con ustedes. Los gurumines, los pequeños. Con un lindo juego de pasadores. Fuerte el aplauso. Esto es lo que se va a llevar la gente de la mitad. Lucas Fernández. Irma Brites. Juana Torres. Cacho Valdés. Esta es la gente local que abre el desfile en esta gran fiesta de la Federación de San Miguel del Monte. Con el más sano idealismo, decir de la tradición, telúrica gestación de incomparable civismo. Manantial de nativismo que toda la patria riega. Calor que no se doblega ni en las más duras trenzadas. Como el santo de la espada y el alma de Santos Vega, payador. Hablando de la amistad. Escucha que linda palabra. Deje que el pecho le abra con total felicidad. Cantando por la amistad. Quiero compartir contigo. Si el poncho me da el abrigo. Andando por los caminos. Que tiene otro gusto el vino. Si se toma con amigos. Mateo Fernanda de Bianca Navarro. Roby Díaz. Mariano Fernández. Van pasando Martín Morales. Jerónimo Rizzoli. Va pasando para acá. Rizzoli. Plase Cheto. Ivana Echeto. Lautaro Bandino. Tomás Luna. Segundo Rivero. Otto Ujía. La gente de la amistad de San Miguel del Monte. Horacio Acuña. Y Ana Acuña. Que se han hecho presentes. Con sus caballos. Bien preparados. Acá viene un hombre. En Alas Angoles. Pequeño. ¿Es tu hijo este hermano? ¿Es tu hijo? El sobrino. Se le cae la baba al tío. Fuerte el aplauso. Mirá. Estos dos parece que van a la escuela. Mirá. Se van cayendo para el costado. Los llevan como una maleta. Acá va el hombre del Tobiano. Horacio Acuña. Y Ana Acuña decía. Alejandro Quiroga. Maximiliano Cueva. Rubén Carniero. Rihanna Carniero. Carlos Ayala. Carlos Perdomo. Y Tito Mora. Así se despide. Fuerte el aplauso. San Miguel del Monte. Centro tradicionalista. La amistad, payador. Ahí viene el fogón del Vasco. Viene Eduardo Chacho. Portando la bandera nacional también. Gracias, Eduardo. Ahí lo vemos. Bajemos un poquito el ritmo. Dice. Ahí está. Eduardo Chacho. Hijo de los pagos de abo. Gracias, Eduardo. Por estar presente. Vamos, muchachos. Ahí viene el curis también. Viene Don Tito Mora. Helio Gómez. Oscar Libolsi. Sí, señores. Simón Cardoso. El pichón. Cacho Ceja y Ulises Ceja. Ignacio Reina también. Y viene el vesturier. Vamos, lo recibimos, Monte. Con el fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, gente que se viene. Y viene la tropicia también que le vamos a pedir. Oscar Libolsi. Gracias. Miren qué lindo juego de moño. Gracias, Helio Gómez. Gracias, hermano. Uno de los camperos. El Beto Uriar. El Beto Uriar. El hombre. El amigo de todos. El papá de Nacho. En la memoria. Gracias, Beto. Gracias por decirle presente a Monte. Y vienen dos criollos. Mirá. Acá voy a hacer un parate. Esto va a hablar de tradición. Daniel. Daniel Pérez. El hombre, nada más ni nada menos. Que nos representa y nos lleva a las tropillas entabladas. Jesús María. Hoy. Hoy nos vienen a dar una mano. A tener la clasificatoria en Palermo. Junto con el negro Mael López. De su cría, los vallos. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Mirá. Bueno. Dice que va a llevar los colorados al monte. Gracias, Daniel Pérez. Estandarte de la tradición. Él sigue los pasos. Los pasos de un grande. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por estar. Ismael López. Gracias, hermano. El querido. Ahí está. Vamos a despejar. Dice Carlos Urbillaya. Porque viene la tropilla. Valentina Álvarez. Y viene de los pagos de Babio. Sí, señores. Y la dama argentina. Por criolla y por femenina. Por lo patriótica. Es bella. Valentina. En apariencia de estrella. Nuestra mujer argentina. Se perdió el rebenque. Alguien que se la alcance. Vale, vení. Sí, pegale. Guarda, muchachos. Déjenme. Son picallos medio osteros. Picallos listas. Hay un tobiano de lunar también. El tobiano es el que corta. El que no es el overo. Ahí está. Gracias, Valentina. Por decirle presente a monte. Con esa hermosa tropilla que seguramente la vamos a ver en Palermo y en Jesús María. Gracias, Vale. Muchísimas gracias. En la amistad y en el nombre de la familia. Se vinieron de Babio tantos kilómetros para decirle presente a la fiesta nacional de la federación. Adelante. Gracias. La tropilla de Picasso. Que observarla es un placer. Que digo me conmover. Por... Ahí está. Viene por ahí Ulises Ceja. Los baileños. Miren qué cosa linda. Vienen representando al fogón. Cacho, gracias. Miren qué lindo sobrepuesto de antílope que tiene de ciervo. Un cojinillo de hilo. Un recaudo largo. Gracias por decirle presente a monte. Vamos, compañeros. Muy bien. 11 de noviembre de 1954. Un centro tradicionalista histórica. Señero. Muy bien. Acá tenemos al artesano. Pare, pare, pare. El hombre de la bandera nacional. Un gran artesano. De Daniel Urbut. Urturbi. Urturbi, ahí estamos, amigos. Es el hombre que ha donado el premio que vamos a tener hoy a la tarde. Allá en el campo. Para la tropilla ganadora. Ahora la tropilla que va a ir a Palermo. Se va a ir con el cencerro corregado de Daniel. De un gran artesano de la ciudad de San Vicente. Gracias por estar presente. Un hombre ensillado con bastos largos. Estribos de piquería. La bandera nacional del centro tradicionalista. El volcador de San Vicente. Juan Pablo Burgos. Es el abanderado. Es el presidente. El abanderado decía Urturbi. Y Juan Leguizamón. Acá el hombre es el porta banderín. El capataz. Jorge Coria. La gente de San Vicente. Diego Molina. Cristian Barrío Nuevo. Morena Manuel. Y Celeste Raballo. Con un juego de pasadores. Viene esta gente. Un centro tradicionalista histórico de la zona. Ahora recordemos a Jorjito Manuel. Debe ser la hija de Jorjito Manuel. Morena la hija de Jorjito. Morena la hija de Jorjito. ¿Dónde está el ferretero? Muy bien. Acá va pasando Miguel Martínez. Fran Rodríguez. Pablo Gritos. Gastón Suazo. Y Gonzalo. Gonzalo Alzarán. Dice acá. Gonzalo Alzarán. San Vicente. Un pueblo creollo. Un pueblo de tradición. Que nos ha abierto siempre las puertas. Como les decía. Mirá que lindo recaudo que lleva el paisano. ¿Cómo le va? Basto de nosotros también. Miren que lindo recaudo largo que lleva. Gracias al volcador. Jorge Coria. Jorge Coria Capatá. Muy bien. Miren. En un petizo vero que nipisa en el suelo. Con unos estribos de apa. Un hermoso lazo. Este hombre que va cerrando. Botas de potro. Con unas ligas hermosas. Un fiador. Fuerte, fuerte el aplauso. Este hombre ha sido el responsable de este centro tradicionalista. Querido compañero. Quiero decir presente y saludar, sí señor. Le cantas el payador a estos protagonistas. Centro tradicionalista que se llama el volcador. Bueno, ahí viene avanzando la sociedad rural. Vengan despacito. Sociedad Rural Guardia del Monte. Hoy representada por su comisión directiva. Socios, productores, jóvenes y niños que aman el campo. Estos dos últimos años la sociedad rural de Guardia del Monte. Representó a la provincia de Buenos Aires en la gran fiesta del campo. En la pista central de la sociedad rural de Palermo. Felicitaciones. Un gran orgullo para los montenses. Portal Estandarte Andrés Leguice. Nuevo miembro directivo. Venancio Leguice. Y Alfonsina Ormazábal. Bandera nacional. Lissandro Ávila. Vamos bien. Miren qué lindo juego de pasadores por la dama. Lissandro Ávila. Gracias hermano. Bueno, viene Francisco Caraba. Oscar Gomba. Jeremías Dupuy. Jeremías Dupuy. Gracias hermano. Jorge Altamirano. Pablo Larrea. Allá viene Pablo. Jorge Altamirano Dupuy. Son ustedes. Ahí está Pablo Larrea hermano. El hombre de las pruebas de renda. Luis Tolosa. ¿Cómo les va? Bienvenido. Adelante. Lindo juego de pasadores. Qué lindo estribo. De los famosos estribitos. Que hay muy pocos de estos de búfalo. Santiago Miranda. Sebastián Miranda. Estamos bien. Vamos. Agustín Miranda. Santiago Miranda. Nicolás Anido. Ángel Alaniz. Gabriel Alaniz. Gracias. Muy bien Cuyay. Ahí está. Gracias. Capataz de Campo. Gustavo Ávila. Santiago Dornino. Como decía. Vamos bien. Leandro Ávila. Hugo. La Cava. Huguito La Cava. ¿Dónde viene Hugo La Cava? A ver. Eh. Margarita Verdina. Viene más atrás. Huguito La Cava. Ya estamos. Sí señores. Ahí está. Dornino. Santi. ¿Cómo andás hermano? Gracias por venir. Por decirle presente a Montes. Junto con Gustavo Ávila. Eh. Ahí está Hugo La Cava. Hombre. Eh. Legendario también Huguito. Gracias. Un hombre tropillero. Gracias por estar. Leandro Ávila. Margarita Verdina. María Verdina. Vamos con la dama. La dama argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Jenny Verdina. ¿Dónde anda Jenny? El hombre. Campeón de pato. El hombre. De los grandes campos de la padrinada. Junto al jovencito. Pedro Liden. Eh. Gracias Pedro. Gracias Jenny. Gracias por decirle presente a Montes. Polaco Lescano. Y ahí viene Victoria Lescano. Los hijos de un grande. De Lugo. Gracias Pola. Gracias Victoria. Es lo que hace la contorería. Mirá. En el banco. Y ahí vienen los pasos peruanos. Ahí está. Vengan despacito. Víctor Valenzuela. Ahí está. Y Lucrecia Valenzuela. Vení Víctor. Pégale una vueltita. Vení hermano. Vení. Vení. Despacio muchachos. Que no haya apuro. Vengan. 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 Vengan una vuelta a los pasos peruanos. Dicen que podés llevar un vaso de agua en estos pingos. Le brindamos el aplauso a Montes. Es una dama. Es el padre. Sí señores. Vamos a brindarle el fuerte aplauso. Gracias Víctor. Gracias Lucrecia. Estefanía Parra. Magalira. Hola. Magalira. Hola. Y Estefanía Parra. Adelante. Por favor. Vienen montada en un vallo y en un gateau. Muchísimas gracias por decirle presente a la fiesta de la federación. Y vamos con Mimila Valle. Césica Peña. Vienen por acá. Mimila Valle. Césica Peña. Lorenzo Funes. José Racic. Luciano Medina. Y bueno. Y va cerrando la presidenta. Pero vengan por acá. Mimila Valle. Y Césica Peña. Venga Mimila. La dama argentina. Qué lindo Poncho Santamariano. Miren lo que es. Es una reliquia ese Poncho que lleva la dama. Gracias. Gracias a los jovencitos. Lorenzo Funes. José Racic. ¿Estamos bien? Luciano Molina. Y acá viene la dama. Marta Gaviño. La presidenta de la Rural. La señora. Que siempre está colaborando para Monte. Vamos a brindarle el aplauso. Junto a Juan Carlos. Repeto. Mi presector. Era todo junto. Yo salí medio burro. Pero me enseñó algo. Gracias. Marta. Gracias Juan. Adelante compañero. Como un pájaro que vuela. Y que busca el horizonte. La tradición en su apronte. Se llevó a este festival. Venga Martín Caballero. Y sigue el niño por acá. Ignacio. Ignacio. Gracias Ignacio. Acá está el futuro. El cachorro. Gracias Martín Caballero. Gracias Gustavo Paso. Hijo del gran Vicente y Martín. Uno de los grandes. Y acá viene la crota. Y acá viene la diversión. Acá viene el Pitu Rosurra. Junto a su esposa. ¡Qué pinta Federico! Vamos. Después le va a hacer un cuento. Pitu. Gracias Silvina. Muchísimas gracias. ¡Qué pinta Federico! Muy bien. El número 6. El centro tradicionalista Martín Gómez. Esto debe ser de Rancho. No, porque no está notado acá. De Rancho. Un emblemático. Martín Gómez. Su presidente. Luis Aquilor. El porta banderín. Ángel Moyano. Va con el centro tradicionalista. Martín Gómez de Rancho. Hernán Piradino. Hernán Piradino. Compañero. Mirá que el dos ponchos que lleva. De seda. Bordado. Esperen, esperen poquito. Pare, pare, pare. No se están apurados. Miren. Todo suyo. Hay mucho para destacar. Luisito Guillor. Otro de los campos de la jireteada. Viene con un poncho. Precioso poncho. Pampa. Un lindo recaudo de matras. Porque el gaucho lo usaba de cama también. Por eso. Cuando nosotros vimos estas filchas. Decimos. ¿Para qué llevaban tanto? Pero porque dormían ahí. Un cujinillo hermoso de hilo. Un lindo estribo de corona. Como aquellos que pisaban los españoles. Porque Arabia tenía esa dominación sobre España. Gracias. Qué lindo juego de pasadores. El hombre es también conocido. Un poncho para destacar. Claro que así. Vicuña. Vicuña. ¿Verdad? Venga por acá. Venga por acá. Mirá qué lindo. Yo me corro por este lado. Y le digo al paisano. Muchas gracias por venir. Unas lindas nazarenas de fierro. Lindo juego de trenza patria. Juego para destacar los juegos que están compitiendo en la Real de Palermo. Sí, señores. El lindo lazo torcido. Hernán Piraino. Gracias. Otro de los jóvenes. Uno de los jóvenes que anda muy bien, Hernán. Gracias, eh. Compañero de Nacho Basteiro. Que los manda. Saludos, Nacho. Muchísimas gracias, Centro Martín Gómez. El nombre de don Martín Gómez. Uno de los grandes hogueros que estuvo en nuestro país. Gracias. Démale fuerte el aplauso. Lo que han presentado estos cinco paisanos. Fuerte, fuerte el aplauso. San Miguel del Monte. Esto es patria. Esto es tradición. Esto es la gente de Rancho. Sí, de Rancho. Muy bien, seguimos. Aires del pago ranchero que me traen tanta historia y me viene a la memoria. El gaucho y viejo soguero, antiguo arte del cuero. Deje que ese rumbo tome y mientras que el sol asome, vivirá la tradición por la gaucha agrupación que se llama Martín Gómez. Muy bien, Camilo. Payador fuerte. Vamos a darle fuerte el aplauso al hombre que nos hace las décimas. Me lo acompaña con la guitarra el amigo Camilo. El número siete, agrupación tradicionista La Aldava de la Ciudad de la Plata, de la Ciudad de las Diagonales, fundada un 12 de enero del 2024. Son nuevitos. Quisiera hacer sus primeras presentaciones en el día de hoy. Su presidente, José Placente. Bandera Nacional Sebastián Montenero. Bandera Bonerense Federico Cataloni. Porta Banderín, Fernando Calantoni. Calantoni, ahí está. Lo dije bien. Calantoni, miren, un oscuro hermoso, un Picasso con un juego de pasadores. La gente de las Diagonales, la gente de La Plata se llega aquí. Y acá van las damas. Analia Fernández, Soledad y Ulises Telieri. Muy bien. David y Tania Ábalos. Tamara Ábalos, las jóvenes, las damas de Norquetada. Fuerte el aplauso para las chicas que van saludando. Esta gente que se ha llegado de la ciudad de las Diagonales. Javier y Fabiana Casino. Van pasando acá también los jóvenes. Estos dos. ¿Cuántos años tiene el chiquito este? ¿Cuántos tiene? Cinco años. Miren la estampa de esta gente. ¡Ah! Camine, camine. En un bocatada va el hombre, ¿eh? Un tobiano medio azulejo. Hermoso caballo. Hágalo caminar, no vas, compañero. Agustina, placente y dije... Ya viene Mariano González, mirá. ¿Querés que dejámelo? Mariano González. Gracias, hermano. Decir de Mariano es de un amigo, de un hermano del camino. Gracias, Mariano de Gómez de La Vega. Se vienen también. Gracias, ¿eh? Hoy está presente. Mirá, ahí está Segundo Callal con la dama. Gracias, Segundo. Hijo de este pueblo, hijo del querido Alejandro Casal. Gracias, compañero. Aquí sigue pasando la gente de La Plata que se llegó a esta nueva edición de esta fiesta grande que cada vez va a ser más grande y de la mano de mi compañero Facundo Tey aquí en San Miguel del Monte. El hombre con el sombrero, Luna Olivera, Agustín Casino, Ciro Casino, Santiago Casino y Mateo Casino. Toda la gente, ahí viene un hombre con... Vos dos, miren, miren qué linda yunta. Van con las damas enorquetadas. No la agarrés tanto y no te vas a caer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es espectacular la presentación. El hombre en un Picasso imponente. Sigue pasando la gente de La Plata. Todo suyo, compañero. Meta, meta. Gracias, mirá, Leonel Colo. ¿Cómo andás, Leonel? Gracias por estar. Qué lindo recado largo. Gracias, hermano. ¿Porichuzo o no? Vamos, compañero. Palabras sonando a gloria a través de las ideas. Como Flavín que las tegas iluminando la historia. Incolumne trayectoria rompiendo antiguas cadenas. Rodajas de Nazarena. Música de pericones. Y sangre por aluviones. Corriendo por Creoyasvena. Fuerte el aplauso. Esta gente, como le decía, la Aldaba de La Plata. Un centro tradicionista nuevo que está haciendo sus primeros pasos en los desfiles. Y se ha llegado aquí a San Miguel del Monte. Como no hemos llegado todos. Gracias a la convocatoria del señor intendente que estaba por acá. Raquel, la directora de Cultura. Muchas gracias por la hospitalidad y por todo esto. Muy bien, acá viene una yunta. Debe ser Sebastián Ameguino, Emir Montenero, Rubén Mollina, Luciano Jiménez. Toda esta gente que se llegó desde La Plata. Damián Drosseri y Camile Fernández. El capataz. El capataz viene acá. Walter Rava, los acuerdan ustedes. Walter, usted. Muchas gracias. Felicitaciones. Son muy nuevos. Y digan, metiéndole para adelante porque ahora nos han presentado muy bien. Mirá que lindo Lomillo Chapeado. Venga para acá, venga para acá. Venga la vuelta, compañero. Lomillo Chapeado tiene este hombre. Esta es la primer silla argentina. Vémonos, lindo estribos de Suncho. Unas lindas y soberbias nazarenas. Una linda carona de pelo. Una linda carona bien repujada de suela. Ella en la talabartería Antigua Gracia. Un lindo poncho pampa de campo cubierto. Brindamos el aplauso, Monti. Centro, La Tranquera. Inasomando. Fecha de fundación. Un 9 del 7 del 2022. También bandera nacional. Mateo Alonso. Porta banderín Gerardo. Gerardo Genes. Gracias. Por decirle presente el centro. Gaucho, La Tranquera. Mirá. Vienen un bocantada de gurí con la bandera. Así esto es patria. Bandera. Gauchi valiente. Libre al viento. Silmuralla. Ezequiel del Cerdo. Santiago Alonso. Mariano Gómez. Tiago Astudino. Vienen saludando con el sombrero en la mano. Gracias. Eso. Eso es el acto. Omar Sosa. José Gómez. Por ahí anda Rolando Sorrino. Mirá. Qué grande. Gracias. Muchísimas gracias. Paisano. Gracias a la gente. Galino Daniel también. Ahí estamos. Sigamos con el otro, compañero. El orejano. Meta, Paisador. Gracias, compañero. Centro tradicionalista del orejano. Fundado un 25 de mayo del 2003. Ellos vienen de la ciudad de Lanús Oeste. Su presidente, Facundo Núñez. La bandera nacional, Juan Cruz Gorla. Dije bien, Juan Cruz Gorla. Muy bien. El banderín, Valentín Ibrán. Un agente joven que viene desde la ciudad de Lanús. Y ha llegado aquí a este evento tan representante de la ciudad de San Miguel de Monte. Cómo es la fiesta de la federación. Un hombre en un moro, cara blanca. Y acá viene un paisano en un vallo imponente el paisano. Cómo le va, hombre. Muy bien. Cómo es su nombre. Agustín. Fuerte el aplauso para el joven. Muy bien ensillado. Y acá viene uno chiquito. Uno chiquito. Usted es el padre, maestro. El tío. Miren las babas del tío. El padre viene atrás. El padre lo viene custodiando. Felicitaciones. Si esto no es patria y es tradición. Que es patria y tradición, querido Monte. Fuerte el aplauso para los pequeños. Valentín Ibrán. Juan Cruz Gorla. Jorge Toxi. Laurelano Sánate. Lucas Teixeira. Bautista Teixeira. Yolanda Delgado. Abril Delgado. Dayan Carballo. Nicolás Morelli. Y Facundo Núñez del Capatán. Miren, este hombre es medio mesopotámico. Que ustedes, díganme, de Catamarca. Catamarqueño. Miren, miren. Una manera distinta. Encillar con mucha suela. Con mucha suela. Y pasadores bien distanciados. Un lomillo estilo Montura. Y el lazo bien abierto para atrás. Encillado a la catamarqueña. Fuerte el aplauso para el hombre. Usted, el Capatán Facundo. Un hombre con unos estribos de aspa. Imponente un caballo, un vallo soberbio. Así que le damos paso al fallador. Y después viene mi compañero Facundo. Con el próximo centro. Ahí se iba el orejano. Dijimos que es de Lanús. Y otro Fortín como Luz. Que se llega de estos pagos. Presentar es un halago. Gaucho Fortín Chacomus. Fortín Chacomus. Agrupación tradicionalista. Fundada el 5 de octubre de 1944. Presidente Mario Jaburecci. Bandera nacional. José Liseche. Inahuel Rodolfo. Begotti. Gracias Liseche. Hombres también de las tropicias. Miren que lindos juegos pasadores. Venga, venga por acá. El Vasco Liseche. Lindo rescado. Bien de 1900, 1930. Por acá viene Héctor Arriola. César Ferrante. Gracias por decirle presente a Monte. Ahí viene también el portaestandarte. En Celina Canales. Celina. El lindo recaudo de pasadores. Bien de la provincia de Buenos Aires. Vemos unos lindos terminales. En la carola y en el faldón del Vasco. Unas lindas y llamativas también las boleadoras en calzada. En plata. Los estribos de pollerita por ahí. Y vemos las espuelas bien típicas. Porteñas chicas. Gracias por decirle presente a Monte. La dama argentina. Héctor Arriola. César Ferrante. Adrián Liseche. Gabriel Fernández. Gracias. Dos paisanos que peinan canas. Esto es tradición. Esta es la tradición. Marco Cermoglio y Juan Moreno. Qué lindo Revenque porteño. Miren qué lindo chapeado. De canebones. ¿No es cierto, Gardo? Qué lindo el moro. Yo llevé un moro de número sobresaliente, Matucho. Y acá viene la dama también. Muchas gracias por decirle presente a Monte. Sigue la gente. Chascomús. La gente de los pagos de Horacio Otero. Del puestero payador. Claro que sí. Y por acá siguen. Siguen los paisanos. Viene un tordillo. Y un tostado. Ahí está, señoras y señores. Aquel es Morelito. Moreno. Sobrino del Omar Moreno Palacio. Acá está. Sí, señores. Gracias, Montes. Juanjo. Marco Cermoglio. Gracias, hermano. Que esto es tradición. ¿Cuántos nos están acompañando? Gracias. El pago Chascomusero, como nombraba recién. Porque es la cuna también del gaucho Horacio Otero. Que es payador y es puestero. Como dije, sí, señor. Que es puestero y payador. Y ahora le tiendo la mano. Se lo doy, querido hermano. Como mi querido relator. Llega la gente de mi pago. Los pago de San Lorenzo de Navarro. El centro tradicionalista parcero. Que tiene un emblema de la tradición de Navarro. Como fue el recuerdo de Martín Acuña. Uno de los últimos receros que llevó caballo. Que llevó vacas a pata de caballo al mercado de Hacienda de Matadero. Su abanderado es, perdón, su puerta abanderín. El amigo Juan Roja. Un emblema de la tradición de Navarro. Un hombre que siempre está presente. Esta gente viaja mucho en tierra. Hoy se le ha complicado el asunto. Y ha venido en carro en un rosillo hermoso. Muchas gracias. Juan Roja, el abanderado del centro tradicionalista de la Parcero. Fundado un 12 de julio de 1998. Como le decía, su presidente de honorario fue Martín Acuña. El señor Fabio Pircho. El hombre de la ciudad de Lobo. Que siempre anda por Navarro. Con un hermoso juego. Un hermoso juego. Un caballo Picasso. Muy bien vestido siempre el hombre. Y Alan Zaguero. Alan Zaguero que tiene su fiesta ahora al Navarro. La jineteada dentro de poquito. El hombre de los galgos. El hombre de las pruebas. Ríen de la fiesta. Gracias Alan. Siempre bien presentado como siempre. Y vienen pasando. Ahí viene su presidente. Su presidente actual. Jorge el Pato Sánchez. ¿Cómo no va a traer perrito? Si el Pato no trae el perro. Subido arriba. ¿Lo va a hacer bajar y subir? No, no lo va a hacer. En un alazar imponente. Gracias Pato querido. Aquí va con la compañera. Martiñano Acuña. Miguel Agro Blatter. Esta es la gente de Navarro. Allá viene Mauricio Garino. En un tobiano imponente. El hombre de las tropillas. Esta es la gente hablada. El hombre de la grupa. Que se está haciendo grande. En la grupa. Uno de los jinetes nuevos que tenemos en Navarro. Y el amigo Melo. Que yo no sé si es Guillermo o... Pará. Guillermo. Hoy la pegué. Guillermo Melo. El hombre de las pruebas. De rienda. En los rienderos. Guillermo. Muchas gracias. Mauricio Garino. En un tobiano imponente. Vienen llegando y vienen pasando. Alberto Blatter. Martiñano Acuña. Jorge Gorosito. Acá viene. Acá viene. Padre, hijo. Padre, hijo. Padre, hijo. El negrito Acuña. Y Martiñano Acuña. Pare, 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 pare. Acá yo les voy a decir. Y hablaba del viejo recero Martiñano Acuña. De tal palo, tal astilla. Dice un refrán conocido. Y a vos te viene medido como botón de presillas. Si venís de una semilla más criollaza que lo suyo. A vos te llena de orgullo. A lo que es otro, a tormenta. O viejo, criollo, cual trenza. Y vos, un baluarte suyo. Negrito querido, se vino de la ciudad de Navarro. Con el otro Acuña. Miren, y pisen al suelo el tordillo. Gracias por estar presente. La gente de Navarro y la parcero. Esta parece que vienen marchando. Vienen con el carguero. Las damas. Las damas. Venieron por tierra esta gente. Qué grande. Venieron por tierra. Gracias. Han venido por tierra. Le damos fuerte el aplauso. La fiesta de San Miguel del Monte. Se viste de fiesta con esta gente. Y acá viene. Esto se me mezclaron. Este Facundo no. No. No, Martín. Facundo es el otro. Otro que trajo un carguero al chiquito. ¿Eh? Vienen por tierra los Acuña. ¿Cómo se llama el nene? Martínano. Martínano fuerte el aplauso. Mira. Todo por tierra. El vago duerosito. Este hombre ha andado por Bragado. Por la acera. Por todos lados. A desfilar. Hay que ir a caballo y atrás. Cierra el hombre de los campos de Gineteada. Que le da una mano grande a Carlitos Urbizaglia. Fabián Freire. El hombre de los campos de Gineteada. Centro tradicionalista. La parcero de la ciudad de Navarro. Querido Payador. El centro tradicionalista del pago de Oscar Herrera. Portando su banderina. Un hombre mayor. Gracias, Pedro. Año 2005. Su fecha de fundación. Bandera Nacional. Roberto Rosa. Es negro. ¿Cómo andás, negro, querido? Macarena Herrera. Adelante con la bandera. Bonerense. Gonzalo Holguín. El hombre que le está haciendo también a la monta. Hombre Ginete. El pago. Luisana. Duarte. Fernando Herrera. Por allá andan Fernando Herrera. Y el Coco Oliva. Coco. Qué grande el Coco, el bailarín. Y el Fernando Herrera. Alguna vez arrancábamos juntos este sueño del cantor. Del decir, del verso criollo. Fernando. Gracias por decirle presente a Monte, hermano. Tenemos los lindos encuentros. Los juveniles. Lindo Poncho Listau. Gracias, hermano. Gracias, Coco. Adelante, muchachos. Adelante. Ya se viene acercando Héroe, Julia y Tito Mora. Ya han quedado por el camino, supuestamente. Pero ya viene el centro, compañero tradicionalista. General Alba. Vamos, querido payador. Gracias, mi querido hermano. Como dije un canto fiel. Que ahora le dejo pa' él. En este verso y su apronte era del pago de Monte. Llamaba a San Rafael. Gracias, Camilo. Otra vez el aplauso para el payador, el hombre que le pone la música y la poesía a este gran desfile tradicionalista. Aquí en San Miguel del Monte, centro tradicionalista. General Belgrado, fundado en 1988. Subpresidente Martín Capria. Tiago Feldman, que es la bandera nacional. El hombre en un picazo hermoso. Con un juego desfiador que va pasando, flameando la bandera. Ricardo de Alberti. Y Ornella de Vilaguerdi. Dije, bien, Diego Alberti. Mire, mire. Este hombre, qué pinta, eh. Una amazona. Pare, pare, pare. La amazona. Vuelva, vuelva, vuelva. La amazona. Vuelva, vuelva, vuelva. Vuelva la amazona. A ver. Ahí está. Don Juan Manuel de Rosas trajo este estilo. Esta manera de montarlo, ¿no, amigo Facundo? Con la amazona. Primero con el juego de soga. Y después, cuando llega acá a la provincia de Buenos Aires, se le agrega la plata y el cuero. Sí, la suela es la más primitiva. Así que muchas gracias a la dama. Esta dama argentina que viene representando la amazona. Y de aquella época, gracias. Gracias, Dilan Alberti. Muchas gracias por decirle presente a Montt. Ornella de Alberti, la amazona. Fuerte el aplauso. Aquí viene el estandarte Facundo Villa, que viene con este estandarte en un tordillo, un tordillo amosqueado, como se decía antes. Uno bueno para el agua. Dice que el tordillo era bueno para el agua porque cuando se larga, se le hace como escama. Está la historia cuando le echas a hornos al río, en aquella historia de Justo José de Urquiza. Tanta historia. Siga, compañero. Muy bien, las damas. Catalina Curano y Agustina Leone son. Fuerte el aplauso. Miren la presencia de estas dos jóvenes. La dama argentina, enhorquetada, una yunta hermosa que ha dicho presente, Diego Villarruel y Alfredo Facuaz. Facuaz, ¿dije bien? Así va esta gente. Fuerte el aplauso para los montados. La gente de General Belgrano que se ha llegado a esta fiesta de San Bautista, Andisco y Beto Fernández. Fuerte el aplauso para esta gente que van saludando. El premio más grande que se van a llevar es el aplauso de todos nosotros. Allá en el fondo podemos abrir un poquito de camino que nos estamos cerrando. Ábrale un poquito. Ahí está. La imagen la retrata Manuela Villa. Manuela Villa la tenemos ahí retratando. Todas las imágenes de este desfile. Gracias, Manuela, por estar presente siempre. Te digo que está Marisol Casino también. Marisol Casino. Gracias, por ahí anda Belén Torres, fotógrafa, que andan en todas las partes de los campos de Gineteado. De los Pagos de Barrientos, Martín Andisco y Benjamín Andisco, padre e hijo. ¡Ah, qué junta ustedes dos! En una junta de vallos imponente. Gracias a la gente de General Belgrano. Iván Cerrato, la marcha Martín Bellinzoni y Gastón Suárez. Fuerte, fuerte el aplauso. La gente de General Belgrano dijo presente en San Miguel del Monte, querido payador. En los Pagos de Belgrano nace un verso improvisado que dejaré en la barranca de ese viejo río salado. Mi hermano Facundo Tegui me convidó en la ocasión para florear el desfile que viva la tradición. Ahora, mi querido hermano, otro fortín se avecina. Si estoy veo que flamea nuestra bandera argentina. Así es, payador, gracias. Gracias, viene Centro Tradicionalista, Yanquetrús. Dejé hablar del cacique de los Carrizales. Ahí está su presidente, Gustavo Tucci Rizzoli. Esta fundación fue el 21 de septiembre de 1997. Bandera nacional, el tío Julio Martínez. ¡Vamos, tío! ¡Adelante, lindo vero negro! Dijo que me lo va a regalar después de esta fiesta. ¡Gracias! ¡Qué lindo juego de pasadores! Por ahí también viene bandera bonaerense. Maximiliano Cierro, dejaste los perros, hermano. Dejó los mensuales. Sin sueldo. Carlos Reynoso, también fue Colorado del Monte. Ginete argentino. ¡Qué lindo poncho Campomártenez! ¡Lindo estribos de piquería! ¡Adelante, viene la dama argentina! Nazarena Rizzoli. Nike en Rizzoli. Ahí está, miren lo que decía. Paren un poquito. Vamos a destacar esto. Amayonas, que están del lado bueno también, ¿no? Ahí está. Han competido en la Real de Palermo. Han estado... Miren qué lindo juego de Yuela. El primitivo de Yuela. Vemos una linda fusta. Ahí están los estribos. Estribos que por ahí salen fácilmente. Unos estribos cubiertos. Y estos son de fierro y el otro de metal blanco. Gracias por decirle, Presidente Amonte. Muy linda la amayona. Linda las monturas, muy antigua. Y acorde con la vestimenta, ¿eh? Muchísimas gracias. Adelante la dama argentina. Tuqui Rizzoli. Natalí Reynoso. Por acá viene. Y acá viene la señora. ¿Usted es Quiroga? Ahí está. Gracias. Tuqui. Gracias, Tuqui, por decirle, Presidente Amonte. También tradicionalista. Ahí viene la niña Tuqui, Natalí Reynoso. Gracias, gracias. Qué lindo Poncho Santamareano que tenés. Ahí lo tenemos. Hugo Morales. Ema Moraleo y Florencia Quiroga, que era la que pasaba. Hugo Morales. Vení por acá, hermano. Se te ve de lejos. Ema Morales. Gracias. Qué lindo vero negro que tenés. Y me parece que lo conozco. La memoria de Patricio Almeida anda por este pago. Gracias, hermano. Por decirle presente a Amonte. ¿Cómo lo aplaudimos? ¿Cómo lo aplaudimos? Matías Torre. Emiliana Horrero. ¿Estamos bien? Vienen atrás. Ustedes. Ahí está. Hugo Morales. Vos, Santiago Torres. Ahí está, Santiago. Gracias. Gracias, Santiago Torres. Por decirle presente a Gabriel Reynoso. Por ahí viene Agustín Carabajal. Y Neuén Rizzoli. También tradicionalista. Donde ya no tiene tropicia, pero tenía tropicia también el hombre. Verá. Gracias, Reynoso. También Gabriel Reynoso. Joven. También jinete argentino. Sigue usted, compañero. El desfile va pasando. Y ahora floreó como luz. Con mi guitarra hecha cruz. Por ser los protagonistas. Centro tradicionalista. Que se llama Yanquetrú. Muy bien, Camilo. Vea, viene la gente de Cañuela. Gaucho de Ulibera Rea. Fundado un 16 de julio de 1996. Su presidente, el negro José Monchoni. El banderín Titi Godoy. Titi Godoy hace la apertura en este centro tradicionalista. El hombre de Ulibera Rea. Que hace poco hubo una grande ahí. La bandera nacional, el negro Mochini. Mochini, el presidente. El negro Mochini, José Mochini, el presidente. Con un caballo, un pica sobero imponente. Un juego de pasadores. Gracias por estar presente. A la gente de Ulibera Rea. Ahí está. Y ahí va la dama argentina. Malba Balbo, mirá. Si me dejás. Malba también es precursora. Y también representante de cultura de Cañuelas. Vamos a aplaudirla. Gracias a la dama argentina. Montada en un armonso. Solo uno como el del general La Madrid. Adelante, compañero. Ahí va Malba. Malba Balbo con la bandera bonaerense. Y va pasando la gente. Titi Godoy, el negro Mochini. Llevan pasando Malba Balbo. Toda esta gente. Martina Godoy. Carlos Aguirre, ¿usted? Carlos Aguirre. Muy bien. Gerardo Pipo Moschoni. Miren, esta gente de Uribe, de Cañuela. Se llegó aquí a San Miguel del Monte. Y acá, miren, esto tiene un pinte de provincianos. Esto no, no. Ustedes son. ¿Son de la provincia? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Cañuela, bro. Encillan a la provinciana, la manera de poner el sombrero, la manera de ensillar. Así pasó a los gauchos de Uribe Larrea, querido payador. Ahora al mencionar me alegro, como diciendo de un viaje, por ese lindo pelaje que es el overo negro. Y ahora trofé lo que integro, en un canto repertino. Historia, suelo argentino. Andando por las gramillas, igual que las dos tropillas que Rosa dio a su sobrino. Claro que sí, payador. Gracias, agrupación tradicionalista. El potro de Cañuela, fundado en 25 de julio de 1987. Presidente Rubén Jaime. Bandera nacional, José Vigil. Gracias, José. Mirá qué lindo, Picasso Vero. Venga, venga. Bandera bonaerense. Cristian Daniel Jaime. Adelante en un hermoso rocillo colorado, como el de la leyenda, como el de por ahí, el del autor. Ayúdame vos. Carlos Loray. Ahí está. Siguen con el porta banderín. Rubén Jaime. Rubén Jaime, gracias. Lindo tirador. Siempre se lo admiro. Y bueno, no tengo confianza para pedírselo. Ahí está la bandera también. Bien, nacional, la bandera de Oribe. Rubén Jaime, bandera de Cañuela. Por acá sigue, capataz de desfile, Alberto Cironi. Leán Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Seguimos por acá con la gente de los pagos de Cañuela. El potro. Pilar, tenemos por acá, gracias hermano. Pilar y Matías Eribe. César Álvarez. Raúl Mujica. Adelante muchachos. César Álvarez, Raúl Mujica. Martín Mengarelli también. Gracias por decirle presente a Monte. Muchísimas gracias. Ahí lo tenemos con su entumentaria, chaleco. Martín Mengarelli. Acá viene su presidente. Acá viene Cironi, don Alberto Cironi. Gracias Alberto. Qué lindo juego de payadores. Y anduvimos también nuestras manos por ahí trabajando alguna vez. No le hicimos bacana. Lindas boleadoras de marfil calzada en plata. Gracias por decirle presente a Monte. Qué lindo. Poncho Inglés, tenés hermano. Mirá qué lindo. Si no, de lo engomau. Este es de lo de lujo. Hugo Robledo. Estamos saliendo también para Lobos. Gracias. Lindo en un bocatada. Qué linda la rienda. Gracias Actitud, Juancho Fernández. Gracias por ahí. Monte TV. Gracias 24 Noticias. Gracias a todos los canales. Vamos a poner en compromiso al payador. Vino que hoy se fueron los mosquitos, pero andaba uno grandote recién volando por acá. Le pegaron una cachetada y se cayó. Era el dron. Así que al dueño del dron le han pegado una cachetada a la pasada pensando que era uno de los mosquitos que andaba ayer y está acá en el sonido. Payador, le avísale al dron que se cayó acá en el sonido. Quisiera ver si me escucha ese gaucho en la ocasión el que tiene los controles. ...de la zona de Lobos. Vaya adelante su abanderada. Eduardo Regina es el presidente de la bandera nacional. Omar Guillaz a la bandera bonaerense. Osvaldo Udiar y Guadalupe Udiar es la que lleva del porta de estandarte la gente de Lobos que se hace presente. Martín Núñez, mirá, grande Martín, el doctor, si hago macana, él me saca, gracias. Muy bien, mirá. El hijo de Hernán Alzarán, mirá, mirá, gracias hermano. Mirá que lindo Rosillo. Abel, huense el agua, yo estoy. Un emblema, un hijo de la tradición de Lobos. El hombre, se lo voy a dejar todo a usted, pero sobre todo un amigo, un amigo que siempre tiene una palabra de agradecimiento y si le tiramos en el fogón, mamá, nos tapa con décima. Y si lo tira una décima, Abel, con todo respeto. Ya que he sido convidado en este emotivo evento, creo oportuno el momento de sentirme presentado. Me llamo Abel, huense el lado como Varela y Fleury. Mi apelativo allá estoy criollo con Vasco Cruzau, me bautizó el río Salau, por eso es que siento así. Si bien, si bien no hay cerros nevados ni panorama atractivo, mi zona es rica en cultivos, en tradición y en ganados. La belleza de otros lados ya resaltó algún trovero. Yo evoco al suelo campero y al sol que me da calor, es mi orgullo superior ser bonaerense y surero. Gracias Facundo. Gracias Abel Ayotoy. Lindo, lindo también basto porteño, largo, lindo, cojinillo, dilo muy antiguo por cierto, es de monta y chilla como se le llamaba. Gracias Abel, huense el lado, allá estoy. Hoy pasó Acuyay, 21 y 22, 23 de julio, me decían, la fiesta grande de lobo, centro innovativo Acuyay, nos convoca a todos a la fiesta grande de lobo. Es que preparemos los cuchillos, agrupación tradicionalista, Club La Unión de Videla Dorna, adelante, bandera nacional, Cristian Rodríguez, chillo, el hombre que nos representa en las distintas actividades, creo ya, Gonzalo Basaro. Gonzalo no está en el órgano, pero traigo el porta estandarte, gracias Gonzalo. Qué lindo cuchillo tenés, lindo tirador escamado, ahí lo ven con botas de potro, lindos estribos de entrada chica. Y acá hablamos del Pocho Martino, hablar del Pocho Martino, mirá qué lindos estribos, eso es estribos de historia, eso es una historia viva y vigente. Gracias Beto Cuenca, hombres jinetes, qué lindo poncho tenés, Pocho. Ese es el poncho que siempre codiceo yo. Mirá, Walter Seco, ¿dónde quedaste la tropicia, Walter? Allá, gracias Walter Seco, esperen, esperen, esperen. Suburí también, ahí está, Camila Rodríguez, Carlito González, Dilan Rodríguez, Hilario Seco, vamos a brindarlo, vamos a brindarle un aplauso al Hilario Seco, jovencito, gracias. Tomás Probaza, Martín Chun, ¿estamos bien, Martín? ¿Cómo andás el bailarín de los Montes? Carlito, ¿cómo andás, Carlito? Gracias, Carlos, querido. Carlito González, Camila Rodríguez, ahí estamos. Sigue Cirones, Teileche, Ciro Teileche, pará, pará, pará. El otro jovencito que no los tengo acá. Bautista Colomé, Bautista, gracias. Emblemático, por ahí andaba Diego también. Bien, gente de los pagos de Videla Dorna. Por acá, gracias, paisano. Un tordillo y un gateado también la gente de Videla. Sigue su paso y mirá quién viene ahí, mirá. Hablar de la tradición y hablar de Miguel Ursch. Miguel, venga, venga. Le brindamos el fuerte aplauso. No se me vaya, espere, espere, espere. Pero acá se me han extraviado, pará. Estos son las Guardias del Monte, ¿no es cierto? Ahí está, Guardia del Monte, Miguel Ursch. Estamos en la bandera nacional. Está el Miguel de la Guardia del Monte, ahí está. Ha banderado Miguelito Ursch. Gran, gran, excelente guitarrista, Miguel. Calindo Reven, que argolla tenés. En la bandera, bonaerense y estandarte, porta banderín. Francisco Pereira, ahí está. Vienen Martín Lescano y Claudia Llamarín. Y Juan Lescano y el Pampa Llamarín. Juancho, gracias. Gracias, Miguel, por decirle presente a Monte. Muchísimas gracias por la cultura, la música que tenés. Vamos a renaudar el fuerte aplauso. Es al Miguel del Monte, de la Guardia del Monte. Gracias, Juancho. Gracias por decirle presente, hermano. Mirá, Correntino, qué grande, Cambá. Gracias, Cambá, con el pichón por delante. Sigue usted, compañero. Estaban todos igualitos, de negros en una. Que la tradición remonte, con este nativo y fiel. La agrupación San Miguel, que es de este pago de monte. El Candil de Abos. Vamos, vamos, que estamos. El Candil de Abos. El Candil de Abos. Fundado en septiembre de 1962, Raúl Corbanán es la bandera nacional. Su presidente, Juan del Pozo, Mariano Abuelo. Usted, Mariano Abuelo, muy bien. El porta banderín en un vallo naranjo hermoso, con uno de tribo. Que tienen unos farolitos, muy bien presentada. La gente de Abos. Y va llegando Julián Urzaki. Urzaki, Urzaki. Urzaki. Y Cristian Urzaki. Ahí está. El padre, un overo. Un overo con ganas de quedarse, de ser blanco, viste. Un overo, un overo con la pequeña. Es su hija, Paisano. Es su hija, eh. Todos. Todos vienen, mirá. Todos juntos vienen. Mirá, mirá que viene. Sofía y Pilar. Sofía, Pilar, Julián y Cristian. Todos Urzaki. Urzaki. Urzaki, Urzaki. ¡Qué tobacos! ¡Me caigo! Bueno, fuerte el aplauso para la gente de Abos. Juegan todos para el mismo equipo. Decirle vos. Y acá viene Juan del Pozo. Hablar de Juan del Pozo. Hablar de la tradición de Abos. El hombre que los primeros de mayo los presenta. Gran espectáculo. Los esperamos. Bueno, vamos a estar también, si nos aguanta. Gracias por decirle presente a Monte Juan del Pozo. Centro tradicionalista al candil. Siga, compañero. Muy bien, querido Paisador. Todo suyo. Es el gaucho Juan del Pozo. Que alumbra como un candil. Y el arte payadoril. Va a florearlo en el momento. De tradición, monumento. Y era ese centro al candil. Para que estos paisanos no están anotados. Pero venga, venga. Cómo es un hombre paisano. La gente que viene de Arrecife. Fede. Gracias. Valentín Guartamendía. Ahí está, bien vasco. Gracias. Adelante, Valentín. Fede, vení. Se vinieron de Arrecife esta gente. Para decirle presente a Monte. Fede con una cabaña impresionante de criollos. Gracias. Su compañero. Su compañero, el nombre, el nombre. Gustavo Morales. Qué lindo recado antiguo que tiene. Mirá. El enterriano. Y viene con la china en Anca. Me ha gustado entrarle al baile y echarle el ojo. Una prienda sin preguntar quién arrienda el campo de sus amores. Y nunca, y nunca fui de los peores. Pa' elegir una potranca. Y en menos que un gallo canta, sacarle un sí de respuesta. Gracias. Ah, compañero. Sigue pasando la gente de Abos. Esta gente se ha agregado. Me dijiste. Mirá. Lautaro, mirá. Y venga. Y Santiago. Vení, Santiago. Mirá que linda chaqueta que tiene. Lindo tordillo de trabajo. La gente del taladro. Es así, linda chaqueta que tenía Raya. Esa chaqueta que usaban los paisanos de la provincia de Buenos Aires. Lindo tirador. Hermano, adelante, adelante. Mirá que lindo el sobrepuesto. Es ribeteado que tenés. Muy lindo el sobrepuesto. Felicitaciones, muchachos. Gracias por decirle presente a Monte. ¿Sigue la gente del taladro? Ahí está. Mirá que lindo basto, hermano. Gracias. Acá viene el capatá. Vamos a hacerle abrir. Venga, Carlos. Venga, Carlos. Venga, Carlos. No, pero pará, pará. Ahí está. Un artesano. Este es el gran artesano. El hombre platero. Gracias. Muchísimas gracias por decirle presente a Monte. Acá está el capatá. Pasadores cortos de Matadero. Y como algún día habrá sido el sueño de llegar a la rural de Palermo, quizás el mío también. Y me imagino llegar. El sol me esquina a su presencia entre nubes caprichosas. La arena se hace grandiosa transformándose en querencia. Las tribunas con paciencia dan calor al crudo invierno en un rugido eterno. Con aplausos de felicidad, llegó el campo a la ciudad, a la rural de Palermo. Trae costumbres pueblerinas de gaucho hasta el cemento. Si el domingo es el momento de cumplir con la rutina, presenta estampa genuina, caballo, pilcha y apero. Lucir bien es el apego del pasado a este presente obligación recurrente en Sillarpa al Domigueo. Señoras y señores, el múltiple campeón de Palermo. Ganador de toda la categoría. Pasador Escorto de Matadero de la categoría de él. Y después ganó la general en el año 2023. Carlos Urbizaglia. El escarlito Urbizaglia, que es un hombre muy campero, ganó en Pasarod Escorto de zona de Matadero. Aplaudan fuerte señores, que ese aplauso no lo mermo. El último gran campeón de la rural de Palermo. Carlitos Urbizaglia. Vamos a pedirle a la gente. Manuela, ayúdame. Vamos a correr porque vienen las tropillas. Vamos a correr porque vienen las tropillas para que no. Hemos tenido una fiesta magnífica aquí en los Colorado del Monte. Así no tenemos ningún inconveniente. Mirá que lindo, Pichy. La gente, Pimentel. Acá viene su hija, la dama argentina, viniendo con una tropilla de potro. Muchísimas gracias por venir. Péguenle una vueltita a los potros despacito. Despacito porque son nuevos. Estos pronto le van a volcar el penacho y los van a tener de andar. Gracias por decirle presente a Monte. ¿Qué está esperando Monte? Para levantarla en el aplauso de la dama argentina. Con una tropilla de potro que no es fácil. Ahí está. Sí, señores. Esta es la fiesta de la federación. Veá que lindos colorados. Son bien colorados. Tapados algunos con una estrella en la frente, con un lucero. Uno, mirá, manos blancas. Así que gracias linda la llego vera que tiene adelante. Adelante, señorita. Gracias. Vamos a brindarle el fuerte aplauso. Delfina Pimentel. Delfina Pimentel. Y acá viene el padre. Con unos vallos. El hombre de los vallos. Alejandro Pimentel. Alejandro Pimentel. El hombre que viene sacando premios. Con una hermosa tropilla. Vallo, dígalo. Una hermosa tropilla de vallos encerados. Algún vallo más claro. Un caballo, un zaino, un oscuro de lunar. El hombre anda en un bocatada porque son redomones. Estos caballos están en proceso de doma. Por eso se distinguen porque tienen el penacho. Y el hombre medio que los ha formado la vallina con un bozal de cajón torcido. En la cobotera y en la hoziquera. Con un hermoso encerro cuadrado. Este hombre con una estampa hermosa. El hombre que viene. Alejandro Pimentel con unos estribos arequeros. Un estribos arequeros de suelo. Las dos maneas. Las dos maneas. Dice que hay que tener dos maneas. Y no hace andar con la tropilla. Mañá la yegua de las patas. Y el montado de la mano te bajá. Y cambiás de caballo. Eso dicen los que saben. Y este hombre sí que sabe. Con ese sombrero requintado. San Miguel del Monte. Creo que se merece el mayor de los aplausos. Porque esto es trabajo de todos los días. Gracias hermano. Y un sacrificio venirse tantos kilómetros. Gracias. Ahí se van los vallos. Cabo negro. Y ahí viene otro paisano también. Gracias paisano. En un vallo. ¿Cómo es su nombre paisano? Sebastián. Algunos ignoran aquí. Deje que un verso perfile. Aplauso los capataces. Que ha tenido este desfile. Son cinco esos señores. Y son por demás camperos. Dije que aplaudan muy fuerte. Y ese aplauso yo lo espero. Muchas gracias doy a todos. De este hermoso festival. Pero esto acá no termina. Nos vemos en la rura. Bueno. Brindamos el fuerte aplauso. Juan Carlos Carabajal. Franco Díaz. Negro Frede. Gracias. Gracias Ariel querido. Muchísimas gracias por estar. Gracias Carlos Urbizaya. Carlitos querido. Gracias Negro. Señor del campo argentino. Ginete. Gracias Franco hermano. Gracias Juan Carlos Carabajal. Hombre. Campero de este pueblo. Carlitos Urbizaya. El campeón. Gracias por estar. Mirá que poncho de seda que tiene antiguo. Sí señores. Gracias.